En el episodio del día de hoy, es un episodio muy azul crema y con un poco de nostalgia. ¡Bienvenidos! Ya comienza Full Count. Muy, 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 muy buenas tardes, días o noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva edición de Full Count. Mi nombre es Jorge Rivera. Gracias por acompañarme. Si están viendo esto en YouTube o escuchándolo en Spotify, muchas gracias. Como escucharon en el intro y en el prólogo, es un episodio americanista. Entonces, si no son americanistas, los invito a irse. No es cierto. Se pueden quedar, pero, pues sí, a tirar hate también se vale. Pero, claro. Y, antes de empezar, quiero recordarles que pueden pedir a Bostons en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, para que se haga un poco más ligera, con buena comida, a través del 800 Bostons, o en la app, o en el ordena.bostons.mx, pues pidan y pásensela, pues un poquito mejor y, pues, juntos saldremos adelante. Y también quiero presentar a uno de mis colegas que ya colaboró en Full Count, ustedes ya lo conocen. Americanista de hueso colorado, americanista apasionado, pero también muy objetivo, he de decir, es muy objetivo en sus análisis. Fernando Pulido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un gustazo de nuevo regresar a Full Count. Y, pues, hoy ya separados por lo que es la pandemia, pero, pues, con ganas de hablar de la América, con muchas ganas de hablar de la América, de este gran club. Pero juntos en la pasión. Como siempre. Como ven, los dos estamos portando el color amarillo el día de hoy. Y el escudo más grande, qué bonito. Pero sí, Pulido es uno de los americanistas más férreos que conozco. Pulido, ¿de dónde te sale tu afición americanista? Pues, mira, mira, Jorge. Yo creo que empezó a partir de que yo tenía cuatro años, cinco años. Yo empecé a ir a la América cuando llegó el Bam Bam Zamorano, en el 2002. Y, pues, mi tío, él siempre ha sido muy americanista. De hecho, a mi papá no le gusta tanto el fútbol. Pero mi tío sí. Entonces, dijo, pues, nos regalaba de qué playeras, nos regalaba de qué uniformes de la América, balones y la chingada y todo. Y, pues, ya dije, me empezó a gustar de la América, empezó a gustar de la América. Y, de repente, pues, que veo el campeonato de América contra Necaxa. Uf. Con la llegada del Bam Bam Zamorano. El misionero, con el de oro y todo. Entonces, pues, ahí, sí, partidazo. Entonces, ahí empezó mi amor por la América. El misionero Castillo, el gancito Padilla, Bam Bam Zamorano. Era un buen equipo de la América. Sí, un equipazo. No, pero, pues, bueno, para equipazos, equipazos, el de 2005. El de Mario Carrillo. Uf. Este, bueno. Hablaremos de ese más adelante. Porque, sí, mi pasión americanista inicia más o menos en el mismo año. Yo empiezo a irle a la América, pues, porque juego, o sea, empiezo a ir a la escuelita de la América. Y, además, pues, es este boom que tiene el AME con Bam Bam Zamorano, que también fue un gran factor. Adolfo Ríos está en la portería. Sí, era un buen equipo de la América. Y el Bam Bam influyó mucho. Pues, el hecho de que venga un jugador del Real Madrid a la América es algo fuerte. Sí, no, hombre. Entonces, y además rompió la liga. En fin, Bam Bam Zamorano es una fuerte influencia de por qué de la América. Además de, pues, estar en las entrañas del club, ¿no? Pero, sí, este video lo estamos haciendo básicamente porque, pues, no hay deportes. Nada más tenemos la maravillosa E-Liga MX, que, Bolido, no sé tú, pero yo la estoy viendo todos los partidos. La sobremesa futbolera y a las 8 de la noche no me pierdo las transmisiones. Entonces, qué gozadera con el E-Liga MX, ¿no? Es una, de hecho, es algo muy llamativo. A mí nos ha sorprendido bastante. No esperaba que tuviera ese impacto que ha tenido. Pero ha llamado mucho la atención y, además, es muy divertido ver a los jugadores jugar entre ellos. O sea, digo, ayer vimos como el de Necaxa que estaba mentando mal en línea. Estamos viendo al poeta Benedetti. El poeta Benedetti que lo pasan por encima, enojado ahí. Sí, mi poeta, mi poeta. O sea, es muy interesante. Me vendieron al poeta como al Messi del FIFA y no fue ni el ormeño del FIFA, ¿eh? Oja, ormeño. ¿Normeño? ¿Qué jugador? Crack, divinidad del FIFA. Y de la vida. Qué carisma. Qué carisma de ormeño. La verdad es que fue un gran descubrimiento. ¡Ormeño! Es buenísimo. También ha habido buenos personajes que han salido de esta Liga MX. O sea, no que han salido de esta Liga MX, pero que hemos descubierto otra vez de esta Liga MX. Por lo menos, a lo mejor, su lado más relajado. Mozo se divirtió infinidades también ayer de Pumas. Bigón lo gozó también enormemente. Como que cada jugador lo está viendo. Borja, ¿cómo lo ha gozado? Ay, Borjita. Borjita. Es Borjita. No puedes jugar un partido de FIFA en esta posición, Borja. O sea, Borja. Esa regla va a ser el número uno. No, y lo más chistoso. Aparte que, o sea, el internet de Borja, lentísimo, en primer lugar. Segundo. Segundo este vato. Termina la transmisión y todavía el güey piensa que en ese barco de telepone como 20 minutos de segundo tiempo. Porque pensaba remontar y ni hacía remontar. Además, le dieron más en la madre, güey. Ay, mi Borjita. Pobre Borjita. Aparte, después de su segundo partido, que también perdió en contra del Atlético de San Juan, ahí ya jugó sentado, ahí ya jugó menos sobrado, pero aún así lo reventaron. Sí, claro. Va a Instagram y le dice a la gente, a ver si son tan buenos, a ver si como hablan, juegan. Y se reventó a siete jugadores, ¿no? A cinco o siete jugadores. A siete. Pues nada más falta que... A cinco se los dio, pero sí se los reventó fuerte. Sí, 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 sí. Con el Barça, eso sí. Con el Barça jugando. Pero, pues... Pero, pues, los reventó. Y sí, esta Liga MX... La verdad es que les tengo que decir que Pulido es un niño rata del FIFA. Es injusto jugar contra Pulido. De verdad que... Yo odio cuando juego contra Pulido porque sé que voy a perder. Cacho también lo sabe. Es tu hijo, ¿no, Pulido? Un saludo a Cacho. No, hombre, pues sí. Cachito, un gustazo, como siempre, te extraño. Me extraño jugar contra ti físicamente y ver que te enojes enfrente de mí. Este... Este... Pues no sé si viste lo que... Publiqué en Twitter el video en el que me lo... Le hice un sombrerito con Mbappé y todo. Claro, ahí se va a poner. Sí, sí, sí. Para que todos vean la clase de humillación. La clase de humillación que se le hace a Cacho. Pero bueno, es un buen rival Cacho, la verdad. Digo, dejando de lado ya, hablando en serio. La verdad es un buen rival. O sea, sí, he tenido buenos partidos contra él. Me ha ganado, claramente. Yo le he ganado. O sea, ha sido un buen rival. Pero este... No me considero niño rata porque era peor antes. Era mucho peor antes. Cuando tenía el tiempo de jugar, era una cosa... Era una locura yo lo que era antes. Entonces, ahorita... Pues... O sea, era más fácil la realidad de X, ¿no? Sí, no, les pasaba por encima. O sea, era una locura. La verdad, yo me despertaba a las... O sea, el fin de semana me despertaba a las 7, 8 de la mañana. Y así jugaba de corrido, de corrido, para comer, para ir al baño, de corrido, de corrido, de corrido, de corrido. Así como hasta las 10, 11 de la noche. O sea, era una cosa, una locura. Era una locura. Y me gustaba, la verdad. Me gustaba. No, bastante. Estoy poniendo aquí, otra vez, nada más por mal... Por buena onda. Bueno, no por mala onda. Por buena onda. El gol que le metiste a Cacho. Hasta en slow-mo y todo porque... Es una belleza el gol. La verdad, o sea... Pero, ¿qué te parece si con este gol de Cacho, pues empezamos con el conteo de... Bueno, tu lista de top 3 delanteros en la historia de la América? Vale. Y me gustaría que empezaras con tu número 3. Pues mira, con mi número 3 y aclaro que, pues obviamente son de los que he visto porque podría haber incluido a gente como este... BG, como este... Zague, como gente así. Porque Zague, pues es el máximo goleador de la historia del Club América. Y ante eso, pues es preferible... Pues sí, ya sabemos todos que, pues obviamente es el máximo goleador. Pues mejor vamos a meter gente que los que nosotros hayamos visto y yo personalmente, Kevin. Entonces, pues vamos a tenerlos así, ¿no? Entonces, yo en tercer lugar, yo pondría al Chava Cabañas. Que fue una lástima lo que le pasó. Una desgracia totalmente. Pero que cuando jugó con el América fue una locura. De hecho, con este mismo uniforme se hizo... Se hizo ganazo, equivoco. Un partidazo que fueron a remontarle al Flamengo, si no me equivoco. Un 3 a 0. O sea, le ganó un 3 a 0. O sea, un partidazo del Chava Cabañas en Libertadores. El Chava Cabañas fue el máximo goleador de... Gol de tiro libre, ¿no? Sí, un golazo. Un golazo. O sea, el Chava Cabañas llegó a ser goleador de esa edición, si no me equivoco. Este... Fue una locura. Lo pongo... Lo pondría más alto al Chava Cabañas por su calidad, por su técnica, por su impacto. Pero no ganó ningún título con el América. Desgraciadamente, él... Y con todo el cariño que le tengo al América y con todo el respeto que se le tiene a los compañeros... que jugaron con Cabañas, pues no estaban a su nivel. No estaban a su nivel. Eran él, Ochoa y ya. Para de contar. No había más equipo de la América. Entonces, este... Pues sí, creo que... Él puede haber sido uno de los máximos ídolos en la historia del americanismo. Pero no lo fue porque no estaba bien acompañado. Pero pues el fútbol es un juego de once. O sea, no puedes... Es un juego de equipo. No puedes hacerlo todo solo. Y ya. Ahora sí, Cabañas mantuvo al América mucho tiempo. Sí, sí, no. O sea, y la verdad es que es una lástima lo que pasó con Chava porque, como dices, era un delantero que tenía condiciones inmejorables. Era un delantero que podía hacer todo bien, ¿no? Y jalaba marca, definía, llenaba espacios, tenía un toque de bola extraordinario. En fin, era un delantero de esos que llegaba para marcar época. Y lamentablemente, en gran parte, por que no tenía equipo, como bien dices. Y, pues, por lo que pasó después con Cabañas, que ya todos sabemos el balazo que recibió. Bueno, pues, no logró hacer mucho con el club y me parece que es un buen lugar el que le pones. Yo coincido. O sea, esto me gusta. Pero no, pasa. Pasando, pues, al segundo lugar, quiero aclarar que este jugador fue muy influyente en mi infancia. Fue un jugador que en mi infancia me marcó. O sea, yo me acuerdo que me gustaba el número 7 por él. Creo que sabemos, los americanistas que estamos viendo, estoy hablando del Piojo López, Claudio Piojo López. Ese jugador era una locura, una locura con América. De verdad que el Piojo López era un jugador azazazo. O sea, él ganó un campeonato, ganó un campeón de campeones. Formó una tripleta extraordinaria con... Clever y Cuau. Con Clever, lastimosamente no incluyo a Clever Boas en esta lista. Pero, pues, si le hicieramos una lista top 10, yo sí pondría a Clever Boas con total seguridad. Pero el Piojo López era una locura. Era una locura, era un velocista, era... Regateaba, definía, contra golpeaba. O sea, creo que es uno de los jugadores que más... Que más he disfrutado. Me acuerdo mucho de un gol. En el tratecos. Que Ochoa la agarra. Ochoa despeja. Y ve a Piojo contra dos. Y dice, Piojo, le va a ganar. Piojo les va a ganar. Y les gana el arranque y todo. Y mete el gol del título. Y eso fue... O sea, fue una locura lo que jugaba ese América. Y el Piojo López lo jugaba en el equipo. Entonces, muchas veces he escuchado que al Piojo López no se le da el valor que para mí yo creo que merece. Porque realmente el Piojo era una locura en América. O sea, lo remarco que era una locura lo que era el Piojo López. El Piojo López fue un excelente jugador en el Lazio y en el Valencia. Fue un excelente jugador. En el Valencia, el Barcelona fue su hijo. Sí, el Barcelona fue su hijo. Así de sencillo. Así. Las cosas como son. O sea, él jugaba contra Barcelona. Era marcar al Barcelona. Así. O sea, era una locura lo que hacía el Piojo. Y aún así, llegó en un excelente nivel con el América. O sea, no llegó a retirarse. Con el América llegó a hacer algo. Llegó a ganar títulos. Llegó a hacer goles. No como varios jugadores han pasado por el América. Como, por ejemplo, Jan Niña. O sea, como por ejemplo, ahorita... Jeremy Menezes. O sea, no sé decirte, Roger Martínez, Jeremy Menezes, o sea, Nico Castillo. Son esos jugadores que han quedado de ver. Y el Piojo fue una de las mejores decisiones que tomó. Y el campeonato contra el América es el más bonito que ha ganado en su vida. Porque fue un título muy... O sea, era necesitado para el América. Y él fue una parte esencial en ese título. Entonces, yo pongo al Piojo en el número 2. Y la verdad... Y era un tremendo jugador. Un tremendo jugador. Yo coincido en todo lo que dijiste. Pero yo lo pondría en el número 1. Para mí, de los que... Obviamente, como dijiste y aclaraste. De los que me ha tocado ver es el jugador más influyente en el América. El delantero, por lo menos, más influyente en el América. No sé. Tiene algo el Piojo López. Una mística de ese equipo. Igual me gana a lo mejor mucho lo que significó ese campeonato 2005 para mí. Pues era realmente el primer campeonato que veíamos, ¿no? Sí, claro. Era el primer título que vimos levantar al América. O sea, ya conscientes de lo que significaba jugar una final. Ya conscientes de lo que significaba levantar un título. Es el primer campeonato que vi del América. Y creo que el Piojo es un gran factor de ese título. Si bien, como dijimos, hacía la tripleta. El tridente ofensivo con el Cuau y con Cleber. Que también jugadorazo. El Piojo López simplemente es maravilloso. Simplemente es magnífico. Y me enoja mucho que el primer Piojo que se venga a la mente cuando hablamos del América es el Piojo Herrera. Cuando el primer Piojo debería ser el Piojo López. Pero bueno. Ese es un tema que la gente no le da el reconocimiento que se merece. Pero Piojo, te quiero mucho. Un abrazo hasta donde estés. No, es argentino. Es el argentino que más felicidad me ha dado en la vida. Así te lo digo. Es correcto. Las cosas como son. Y pues tu número uno, Julio. Creo que ya sé quién va a ser. Creo. Yo creo que... Además, estoy seguro que sí. Estoy seguro que sabes. ¿Puedo adivinar? Adivina. ¿Es el Chucho Benítez? Claramente. Claramente es el Chuchito Benítez. Que le mando un saludo hasta el cielo. Que en paz descanse el Chucho Benítez. La verdad, yo... ¿Por qué pongo el Chucho Benítez? Porque nada. No puse a Cuauhtémoc Blanco. Porque yo a Cuauhtémoc Blanco lo consideraba un medio campista ofensivo. No lo considero un delantero centro. Porque muchos lo consideran delantero. Yo no lo considero delantero. Yo lo que se llama es un creativo, un medio campista ofensivo. Entonces, por eso mismo... En ese caso lo hubiera puesto, claramente. Pero pues no lo pongo por obvias razones. Entonces, ¿por qué el Chucho Benítez es, para mí, el mejor delantero que yo he visto con América? En primer lugar, por los números, tricampeón de goleo. Tricampeón de goleo. Esa es una cosa que... Además, no se le ha visto a Jignac. No se le ha visto a Jignac, que actualmente domina la liga. No se le ha visto a Jignac. Benítez era una cosa... Un poco... Como ahorita hablamos de... Del Piojo López, no era tan técnico. Pero era un jugador que tenía mucha garra, que tenía mucho espíritu, muchas ganas de ganar. Hizo historia en Santos. Hizo historia en América. Fue un jugador que... Que demostró que aún sin tener mucho equipo, porque él no tenía mucho equipo en sus primeros dos torneos. Él logró sacar adelante a América. Y él dijo que no se iba a ir hasta ser campeón y lo cumplió. Cumplió que él, al momento de ser campeón, se iba. Y lo cumplió. Y te digo, era un portento físico, una dominancia que no se le ha visto a nadie. No se le ha visto a nadie. O sea, me acuerdo de un gol, de un cuarto de final, contra Pumas. Contra Pumas en el clausura... Si no me equivoco, Moisés Muñoz se la... La lámpara se largo. Era un contragolpe. Era un contragolpe. Y él casi, casi entra caminando. Casi, casi entra caminando entre los defensas y mete el gol. O sea, una cosa, una locura lo que hizo Chucho Benítez. Era un portento físico impresionante. Fue una verdadera lástima su partida. La verdad, su partida fue una cosa muy, muy sorprendente. A todos, creo que todos nos levantamos ese día y nos levantamos viendo en ESPN diciendo Chucho Benítez ha fallecido. Fue una cosa... A mí, personalmente, me partí el corazón. Fue una de las cosas que más se me ha lastimado en el ámbito futbolístico. Porque, pues, es algo que no se espera. O sea, digo, tú ves las fotos de Chucho. Tú ves cómo jugaba. Tú ves todo lo que hacía. Y era una cosa, una locura. O sea, era una máquina. Era una máquina. Y tú no piensas que una máquina así se va a fallecer por cosas de ese tipo. Entonces, quizá me estoy dejando llevar por igual por el sentimiento, por el hecho de que haya fallecido. Pero fuera de todo eso, fue un jugador que dominó la liga estando en el América. Fue una cosa impresionante con el América. Y era uno de los delanteros más dominantes que le he visto en el América. Además, yo no creo haber visto un delantero que haya provocado ese temor en ningún equipo como lo provocaba Chucho Benítez. Entonces, o sea, era una cosa muy increíble que hacía el Chucho. Entonces, por eso mismo yo lo coloco en el mejor delantero que le he visto en el América. Sí, no, los equipos claramente le tenían miedo al Chucho. O sea, jugar contra el América del Chucho Benítez era cuidar las espaldas. Era cuidar la defensa con el más mínimo detalle. Porque en cualquier momento el Chucho arrancaba y te hacía una jugada que no te dabas cuenta. Y te metía a gol, ¿no? Exacto. Estamos viendo aquí el gol que mencionas en contra de Pumas. Porque sí, o sea, el Chucho era fantástico. A mí me duele mucho esta jugada que igual voy a poner. Una final contra el Cruz Azul. Ese mano a mano que le ataja Chuy Corona. Porque era el final perfecto. En tiempo extra. En los tiempos secos. El América se iba adelante. Si tomaba esa ventaja estoy seguro de que no la iba a perder. Y era el cierre perfecto para la carrera del Chucho Benítez en América. Y sí, yo también me acuerdo cuando anunciaron que había fallecido. Pues el shock, ¿no? Que existió. Porque pues no te lo esperas. Sí, no, fue una cosa muy triste. Muy triste. La verdad fue algo que no nos esperamos nunca. De hecho, me acuerdo que fue muy pegado a lo que pasó con igual que falleció Miguel Calero. Igual fue muy pegado. Y de igual manera, me acuerdo que esas dos pérdidas fueron muy significativas. O sea, fueron muy tristes. Porque pues no nos espera que las cosas así sucedan. Digo, la vida se pierde en un momento. Y no, a veces no nos damos cuenta de lo que es. Y pues, me llama mucho más la atención. A mí personalmente me llamó mucho más la atención saber que yo dos semanas antes. O sea, yo estaba viendo, puta, videos de el Chucho Benítez dándose contra Amaranto Perea, al tú por tú, al quite. O sea, un jugador fuerte físicamente, un jugador rápido físicamente. Un jugador que lo veía si estaba dos niveles encima de los demás jugadores en hablando nivel físico. O sea, nivel físico era una locura lo que era Chucho Benítez. Y piensas igual lo que deja atrás. Una esposa, dos hijos, una familia. O sea, una cosa muy triste. Una cosa muy triste. No solo la pérdida en el terreno de juego, ¿no? También en lo humano. Humano. Personal. Claro. Sí. Y pues nada, yo solo quiero mencionar... Sí. Pues, mención honorífica de algunos jugadores, de algunos delanteros. Porque yo creo que la merecen. Por ejemplo, Raúl Jiménez creo que merece toda la mención honorífica. Yo no lo tengo en mi top tres tampoco. Yo coincido así al pie de la letra. Yo solo cambio el lugar de el Piojo y de el Chucho. Pero ajá, tengo a Chucho, Piojo y Cabañas. No pongo a Raúl porque, pues, Raúl no fue el delantero que es hoy con el América, ¿no? O sea, me da mucho orgullo y siempre lo defiendo en todas las discusiones. Porque, pues, claramente es un producto americanista. Porque, pues, desde que estaba en el club de Coapa, mostraba estas cualidades que ahora están en su máximo nivel. Pero sí, no lo pongo porque, pues, en América solo ganó ese título de 2013 y no fue la gran figura, ¿no? No fue el que cargó al equipo. Sí, no. Era, sin duda alguna, el delantero joven, el delantero secundario que acompañaba a Chucho. Y, pues, era la diferencia. Eran los contrastes de lo que pueden ser dos delanteros, ¿no? Dos estilos totalmente diferentes. Pero sí, creo que es válido mencionar a Raúl Jiménez con una mención honorífica. Y, pues, ajá, esa es mi mención honorífica. Raúlito, es muy bueno. Pues, yo pondría en dimensión honorífica a dos jugadores. Dos jugadores los pondría. Como ya mencioné a Clever Boas, Clever Boas lo pondría en dimensión honorífica. Que fue un jugador muy, muy importante en el esquema de Mario Carrillo. Fue un jugador que era muy, muy importante. Era muy bueno. Que se acopló muy bien con el Piojo y con el Cuau. Entonces, pues, por eso mismo lo metería ahí mismo en misión honorífica. Y también, esto, no sé si va a sorprender a algunos. No sé si va a sorprender a otros. Pero también lo voy a meter. Yo, a Gansito Padilla. El Gansito Padilla era... El Gansito, sí, claro. Un jugador que no jugaba, no era titular. No era titular con América. Nunca fue titular con América. Y aún así, promediaba más de un gol por partido. Es decir, en tres o noventa minutos, promediaba más de un gol. En la final contra Tecos anotó dos goles. Porque Clever no pudo jugar por suspensión. Y fue una locura lo que demostró el Gansito Padilla. Era un jugador que respondía. Que era americanista de corazón. Que sentía los colores. Entonces, yo lo metería en mi mención honorífica. Por lo que provocaba y porque daba mucho gusto ver jugadores así. Daba mucho gusto ver jugadores que den todo por la camiseta. Y que aparte respondan. Sí. La oportunidad de decir que nunca tuvo un problema en ser ese rol secundario. Claro. Se adaptó muy bien a lo que necesitaba el equipo. Y cumplía su papel en las mejores etapas. En los mejores momentos. En los momentos en los que se necesitaba el Gansito Padilla. Y ya por último, para cerrar. Una menta de madre a Narciso Mina, ¿no? También. Si ya estamos en las convenciones honoríficas. ¿Qué más honorífico que una menta de madre? Una total menta de madre a Narciso Mina. Donde quiera que esté, que se joda. Yo me sentí mal por vender la madre a Narciso Mina. Pero es que... Ay, Dios mío. Esa final de 2014. Pulido. Íbamos a ser bicampeones. Ay, Diosito santo. Pero llegó el de nacernos una fiesta en el Azteca. Qué guau. Guau. Creo que es el partido más doloroso al que he asistido en toda mi vida. Ay, Diosito santo con este partido. Así que no lo puedo creer. ¿Cómo fue a fallar tantas claras? Claras. ¿Falló tres? ¿Tres claras? O sea, en frente al portero. Fácil, fácil, fácil. Fácil. O sea, tres claras que era empujar el balón con lo que supuestamente era su mejor cualidad, que era cabecear. O sea, ay, Dios mío, con Narciso Mina. Y me acuerdo que nos lo vendieron como si fuera, como si fuera, puta, Ronaldo Nazario. O sea, que venía de anotar tantos goles con el Barcelona de Guayaquil, que no sé qué, que taca, taca. Y yo decía, bueno, pues va a ser un buen reemplazo de Chucho Benítez. Y pues, nada más alejado de la realidad. Me lo vendieron como me vendieron a mi poeta del gol en la E-Liga MX. Y resultó ser el poeta del gol en la E-Liga MX, pero en la vida real. O sea, imagínate, imagínate qué tan malo tuvo que haber sido Narciso Mina, que no era el peor delantero de la América en ese plantel y teníamos a Luis Gabriel Rey. Sí, es cierto. Estaba Luis Gabriel Rey. Ni me acordaba. Luis Gabriel Rey. No, y Luis Gabriel Rey hizo buenos goles y en momentos importantes para la América. Creo que en semifinal hace un golazo. Contra Toluca, ¿no? De cabeza, me parece. Sí. Me acuerdo de un gol que le hizo de tacón al Toluca. Ahorita estoy poniendo aquí en el video los goles importantes de Luis Gabriel Rey en ese torneo. Pero Luis Gabriel Rey aportó más que Narciso Mina. Y mira que Luis Gabriel Rey no era el delantero más brillante que ha tenido México en la historia. Pero bueno, tenía que mencionar eso de Narciso Mina. Llevo muchos años guardándolo. Cada que puedo lo menciono. Y sí. Es que me duele. Es una tristeza. Sí, yo lo sé. Yo sé, igual a mí me duele bastante. Lo pienso y qué triste. No lo puedo creer. Ay, pero bueno, al rato, bueno, ya en unos minutos, en unas horas, mi Gio Dos Santos juega contra el Patón. Confío más en Giovanni, ¿eh? Confío en Giovanni. Yo también, yo creo que esas, 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 perdón, me... Te trabaste. Sí, sí, sí. Esas concentraciones en la selección, eso es lo que quiere decir, esas concentraciones en la selección pueden rendir frutos el día de hoy en la Liga MX. Aunque el Patón se ve que trae una maña, así, se ve gamer el Patón, ¿eh? Como en la cancha, como en la cancha, como es este, este, este hombre. Y yo siento que, pero te digo, yo siento que yo, yo siento que Giovanni nos va a dar sorpresas. ¿Por qué? Porque estuvo un año sin jugar físicamente. Yo creo que durante ese año tuvo que haber aprendido algo de FIFA, ¿no? Entonces, yo confío. Mínimo. Yo confío en Giovanni Dos Santos, la verdad. Sí, 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 yo también. La verdad es que confío, pero ya no sé, ya no sé en quién confiar en esta Liga MX. Luego salen muertos como Ormeño a ganarle 3-0 a Benedetti. Borjita haciendo su chiste. Borjita. No, bueno. Buena locura. En fin. Qué bueno, gracias por acompañarme, Pulido. Qué bueno que hicimos este top. Y pues esperen más contenido de Full Count en esta cuarentena. Contenido así. ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues, mandarle un saludo a mi hijo, Cachito, como siempre. No, pues a Cacho, Roby, Cancino, Sergio. Les mando un abrazo. A ver qué día hacemos un programita todos juntos. A ver si hacemos un stream o algo de unos partidos de FIFA para que todos vean que Cacho es mi hijo. No, no es cierto. Pero no, no. Aunque nos divirtamos, algo así. Algo así. Estuvo padre. Está padre hacer este tipo de dinámicas. Así que pues, ojalá que se sigan haciendo. No, me gustaría hacerlo del stream, pero yo soy PlayStation y ustedes son Xbox. Eso es cierto, eso es cierto. Está complicado. A menos que juguemos Fortnite. Ahí sí se puede. Yo en Fortnite soy, no malo. Soy malísimo. Soy el poeta Benedetti en Fortnite. Así es. O sea, soy malísimo. Yo soy como ormeño. Ojo, ojo ahí. Nadie da un peso por mí, pero... Pero ahí salgo. Gano las partidas. Me falta construir. No sé un carajo de construir en Fortnite. Porque no tienen lógica. Es que la gente que sabe construir en Fortnite son, creo que son arquitectos en la vida real. Porque lo hacen rápido así y todo. O sea, es una cosa marco. Es que es impresionante la velocidad con la que se construye en Fortnite. Y yo no lo entiendo. Lo voy a estar practicando porque es lo único que me falta para ser bueno. Así, bueno, bueno. Ahorita soy bueno a medias. Pero para ser bueno, bueno, falta ese salto de calidad. Pero para ser bueno, bueno... Sí. Como si en FIFA te faltara saber defender. Así. Exactamente. Así, así. Pero sí. Pues muchas gracias por vernos. Suscríbanse en Spotify, en YouTube. Síganos en redes sociales. Y pues nada, gracias por acompañarme. Recuerden pedir a Boston para acompañar esta cuarentena. Yo ahorita me voy a pedir una pizzita. Se me antojó ahorita que lo deje. Y ya, muchas gracias. Y Pulido, gracias otra vez. Como siempre, un gustazo, Jorge. Nos vemos. Adiós.